Hola, buenos días a todos y volvemos a comenzar con una explosión nuclear para comenzar una nueva lección del curso de física post-newtoniana donde vamos a tratar una lección, vamos a tratar sobre la generalización del hamiltoniano ya que el hamiltoniano es uno de los conceptos más importantes para poder entender la física moderna y en la lección anterior derivamos una cantidad conservada esto lo derivó en su día hamilton, uno de los físicos más importantes logramos derivar una cantidad que se conservaba en los sistemas físicos debido a una simetría temporal podemos definir unas simetrías asociadas al paso del tiempo en los sistemas físicos y asociada a esa simetría pudimos derivar una cantidad que se conservaba en los sistemas físicos con el tiempo y que básicamente consiste en multiplicar el momento por la velocidad y restarle la función de Lagrange que nos codifica todas las características más importantes de los sistemas físicos aquí estoy utilizando la nomenclatura del cálculo tensorial para indicar que tenemos que multiplicar y sumar los momentos y las velocidades en cada una de las coordenadas si y latina es igual a 1 estamos indicando por ejemplo que es el momento en la coordenada x y la velocidad en la coordenada x con un v y un índice contra variante 1 si y es igual a 2 estaríamos hablando del momento y la velocidad en las coordenadas y y si y es igual a 3 estaríamos hablando del momento y la velocidad en las coordenadas z pero básicamente para no complicarlo mucho si no sabéis nada de cálculo tensorial tengo un curso en el canal también disponible os dejaré unos enlaces en la descripción a este vídeo básicamente se trata de multiplicar el valor del momento y la velocidad que están definidos en un sistema físico y restarle la función de Lagrange algo que ya hicimos en detalle en la lección anterior y sin meternos a explicar demasiado sobre el tema si os habéis encontrado esta lección así de casualidad yo os aconsejo muy fuertemente seguir este curso desde el principio ya que aquí voy a hablar de conceptos que voy a suponer que ya se han visto y entendido en las lecciones anteriores y lo que hicimos también en la lección anterior es averiguar que el hamiltoniano corresponde a la energía total de un sistema un sistema físico clásico sencillo la energía total representada como el hamiltoniano con esta H equivale a la suma de la energía cinética y la energía potencial pero podemos tener otros sistemas físicos más complicados con otros tipos de energía que también podrían incluirse dentro del concepto de hamiltoniano también vimos y esta es una característica muy importante ya que la habéis utilizado aquellos de vosotros que habéis estudiado física en la escuela secundaria demostramos que el hamiltoniano se conserva en el tiempo que es lo mismo que decir que en un sistema físico la energía total del sistema se conserva es decir la cantidad de energía en un momento inicial es igual a la cantidad de energía total en un momento final y esto se refleja como la derivada del hamiltoniano o de la energía total del sistema si queréis verlo así con respecto al tiempo es igual a cero es decir que los cambios del hamiltoniano en el tiempo son igual a cero esto es lo que significa esta derivada en el tiempo del hamiltoniano una conservación que h es constante con respecto al tiempo y la derivada de una constante es igual a cero y a esto lo denominamos simetría temporal y a partir de esa simetría temporal lo podemos relacionar con una característica tan fundamental como la conservación de la energía y habíamos derivado paso a paso el hamiltoniano en la lección anterior o en las dos lecciones anteriores que forman parte de este curso de física post newtoniana y os voy a dejar el enlace tanto en la descripción como al final de este vídeo para que podáis ir a cada una de las lecciones de manera secuencial ya que es muy importante que no veáis las lecciones de manera aislada entonces aquí para poder generalizar este concepto del hamiltoniano os recuerdo que para derivarlo partimos de una condición de simetría temporal donde básicamente partimos de una función de Lagrange si no sabéis que es una función de Lagrange tenéis que visualizar las lecciones anteriores pero es una función que nos codifica características conservadas de un sistema y a partir de la cual podemos derivar las ecuaciones de cinemática y de dinámica que controlan ese sistema físico aplicando la ecuación de Euler-Lagrange sobre la función de Lagrange pues bueno partimos en esas lecciones de una función de Lagrange que estaba construida a partir de escalares de invariantes basados en las coordenadas esta es una notación general de coordenadas una notación tensorial donde si variamos el valor de Y latina pues estaremos hablando de una coordenada distinta X superíndice 1 sería por ejemplo la coordenada X si trabajamos en coordenadas cartesianas si es 2X con el superíndice 2 estaríamos hablando de la coordenada Y y si Y es igual a 3 estaríamos hablando de la coordenada Z entonces esta función de Lagrange dependería de las coordenadas del sistema y también de las velocidades del sistema de las velocidades en cada una de las coordenadas por eso utilizamos este superíndice para indicar el componente de la velocidad en cada una de las coordenadas entonces partimos de esta función de Lagrange y os remarqué que para que podamos cumplir todas las leyes de simetría es importante que de conservación de conservación de energía de conservación de momento es importante que la función de Lagrange no contenga una dependencia directa del tiempo ¿de acuerdo? y eso es lo que utilizamos para establecer esa condición de simetría temporal en esta lección lo que vamos a hacer es algo muy importante vamos a incluir términos donde dependen directamente del tiempo dentro de nuestra función de Lagrange y veremos qué consecuencias tienen porque sí que no es que esté prohibido el ponerlos dentro está permitido pero tiene unas consecuencias como ya vimos en la lección anterior que son como consecuencias pues que ya no conservan por ejemplo el momento pues bueno lo que vamos a hacer en esta lección es utilizar estos casos de función de Lagrange donde no se da una simetría temporal donde íbamos a incluir una dependencia directa del tiempo y estos son sistemas caracterizados por la presencia de las llamadas fuerzas no conservativas y por ejemplo pues un caso de estos sistemas los podemos encontrar en el curso de Fundamentos de Cosmología que también tenéis disponible en mi canal y también tenéis un enlace en la descripción a esta lección y en concreto en esta lección en el oscilador cuántico viscoso donde describimos una función de Lagrange que representa el campo de inflación original del universo y este campo de inflación contiene un término de dependencia directa del tiempo que hace que surja una fuerza de fricción que se llama fricción de Hubble y es característica de fuerzas no conservativas y de funciones de Lagrange que no muestran simetría temporal ¿de acuerdo? entonces podríamos afirmar que el campo inflatón del origen del universo es un campo un sistema físico donde no representamos una simetría temporal bien pues entonces nos podemos preguntar qué pasa si introducimos dentro de la función de Lagrange una dependencia directa del tiempo y como veis podemos hacer que la función de Lagrange sea una función de las coordenadas de las velocidades y del tiempo y ya la dependencia es directa del tiempo porque si bien la velocidad también depende del tiempo pero lo hace de manera indirecta pues vale vamos a seguir un procedimiento parecido al que seguimos en las lecciones anteriores en la derivación del hamiltoniano donde lo que vamos a hacer es averiguar cómo cambia la función de Lagrange con respecto al tiempo y cuando tenemos una función que tiene dependencia de distintos parámetros uno de ellos es el tiempo estas variaciones de la función con respecto a por ejemplo el tiempo implica una suma por eso ponemos una suma de las variaciones en el tiempo de la función pero de cada parámetro por separado es decir vamos a tener una variación en el tiempo de las coordenadas vamos a sumarle una variación en el tiempo de las velocidades y finalmente una variación en el tiempo de aquella función que tiene esta dependencia directa del tiempo y esto lo hacemos con la derivación en cadena por sencillez vamos a quitar ese sumatorio y lo vamos a representar como una derivada en el tiempo de la función de Lagrange que es una función de estas tres de estos tres argumentos y con la conocida regla de la derivación en cadena las variaciones de la función con respecto al tiempo van a tener un componente responsable de las variaciones en el tiempo de las coordenadas otro componente de las variaciones en el tiempo procedentes por los cambios en las velocidades y finalmente las variaciones causadas por las variaciones en el propio tiempo ya que hemos introducido este factor directamente en nuestra función y la regla de la cadena de las derivadas pues la de los cambios asociados a los cambios en las coordenadas implica los cambios de la función con respecto a los cambios de la coordenada multiplicados por los cambios de la coordenada con respecto al tiempo y si veis más o menos podríais medio simplificar estas derivadas parciales que tenéis aquí obtendríamos una derivada parcial de la función de Lagrange con respecto al tiempo pero que está causada de manera indirecta por esos cambios en las coordenadas esto es la derivación en cadena más ahora lo que cambia la función con los cambios en velocidad multiplicados por los cambios de velocidad con respecto a los cambios de tiempo como veis de nuevo podríais más o menos medio simplificar esto y calcularíamos la variación de la función de Lagrange con respecto al tiempo pero asociada a esos cambios en el argumento que depende de la velocidad si no tenéis claro esta regla de la derivación me lo decís y puedo hacer un vídeo sobre este tema para que lo tengáis un poquito claro y después tendremos la variación de la función cuando sólo valíamos el tiempo y como tenemos aquí una dependencia directa con el tiempo pues no hace falta hacer la derivada de la función de Lagrange con el tiempo multiplicado la derivada del tiempo con el tiempo porque sería 1 es la derivada de la función con respecto al tiempo ¿por qué? porque tenemos este término de dependencia directa si no tuviéramos este término de dependencia directa como hicimos en las lecciones anteriores no tendríamos que añadir este término y nos quedaríamos con esta parte de aquí que como vimos corresponde al hamiltoniano ¿de acuerdo? pero bien tenemos esta variación de coordenadas con el tiempo la variación de las velocidades con el tiempo y la variación del tiempo con el tiempo y esto es lo que varía la función de Lagrange con el tiempo de manera total por eso la derivación aquí son con derivadas totales que son la suma de estas derivadas parciales estos cachitos de derivadas parciales nos dan la derivada completa el cambio completo bien lo que hemos hecho ahora aquí si os habéis fijado si no os podéis echar un poquito para atrás el vídeo es que hemos pasado los términos que estaban aquí con sumando a la parte de la izquierda restando y obtenemos toda esta expresión que si la comparáis con el procedimiento de derivación que seguimos en la lección anterior veréis que todo esto corresponde a la derivada en el tiempo a la menos derivada en el tiempo del hamiltoniano del hamiltoniano todo esto de aquí nos va a corresponder a la menos derivada del hamiltoniano en el tiempo y la manera de averiguarlo pues es simplemente visualizar la lección anterior para que veáis que todas esas operaciones al final nos van a dar esta derivada del hamiltoniano en el tiempo pero con signo negativo entonces tenemos que esta derivada en el tiempo del hamiltoniano ahora es igual a menos la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto al tiempo y lo único que hacemos es pasar el signo negativo al otro lado y nos queda una expresión de este estilo y esta es una expresión muy importante porque nos está dando una ecuación que viola la conservación de la energía y por qué viola la conservación de la energía porque si la función de Lagrange tiene una dependencia directa del tiempo esta derivada parcial con respecto al tiempo no va a ser cero y por lo tanto los cambios en la energía total del sistema con respecto al tiempo van a ser diferentes de cero y la conclusión pues es muy clara si introducimos en una función de Lagrange términos con dependencia directa del tiempo que podemos hacer el oscilador armónico húmedo o viscoso es uno es uno de esos sistemas son sistemas donde se pierde energía por eso son sistemas que dependen de fuerzas no conservativas porque no hay una conservación de la energía y cuál es la razón fundamental de que no exista esa conservación de la energía pues el hecho de que tenemos en la función de Lagrange que la utilizamos para describir todas las características fundamentales de un sistema físico tenemos una dependencia un término directo de tiempo y eso lo que hace es que la derivada del hamiltoniano con el tiempo ya no sea cero sino que va a ser el resultado de derivar la función de Lagrange exclusivamente con respecto al tiempo y ya no conservaría la energía pero es un sistema físico totalmente válido lo único es que si queréis derivar una teoría física que siga reglas de conservación reglas de conservación de la energía y reglas de conservación del momento es importante que cuando construyáis las funciones de Lagrange que describan vuestro sistema físico no contengan una dependencia directa del tiempo porque es la única manera en la que podéis obtener ecuaciones de teorías que van a conservar propiedades fundamentales del sistema y al final el incluir estos términos dentro de la función Lagrangiana lo que hace es que se rompe la simetría temporal de nuestro sistema físico por ejemplo pues se pierde energía con el tiempo el paso del tiempo hace que se pierda energía o que se pierda momento o que se pierdan propiedades fundamentales de nuestro sistema físico y por eso ya nuestro sistema físico no tiene simetría en el tiempo no es lo mismo más tarde que antes rompe la conservación de la energía si os ha gustado esta lección os invito a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito os voy a dejar un enlace al curso en general aquí y también otro enlace a la lección anterior por si necesitáis revisitarla para entender esta pues muchas gracias y hasta la próxima lección de la